Voy a aprovechar para hacerme, hacer unos estudios muy profundos sobre mi salud esperando en antemano que todo esté bien, no tengo nada, ningún problema serio pero son medidas que tomo de prevención, es decir, ya ven que se ha especulado ya no sé si los medios me han enfermado o me han hecho sentir mal porque ya ven ustedes que en algunos medios me han mandado hospitales y no es cierto, yo estoy bien, pero hay algunos detalles que requieren unos exámenes unos exámenes muy minuciosos que me van a ir unos días y voy a aprovechar y claro yo, como se lo dije a los regidores y a los funcionarios, soy gente de fe, gente creyente Aprovecho para pedir el apoyo Son estudios preventivos, el alcalde padece problemas de colesterol y triglicéridos altos que lo hemos estado tratando desde hace unos 5 o 6 años entonces le recomendamos entre todos los médicos de que mejor se hiciera estudios más profundos y esto le va a llevar entre 5 o 7 días realizarlos por fin nos hizo caso a los médicos digo, nada de trascendencia pero precisamente el alcalde quiere que esto lo supieran ustedes de parte de por qué andan las especulaciones y los rumores y cuanta cosa de que no es nada trascendente pero se va a ausentar por unos pocos de días va a realizar ciertas gestiones en Hermosillo y va a aprovechar para hacer estos estudios que le va a llevar ciertos días y va a llevar ciertas gestiones en Hermosillo y va a llevar ciertas gestiones en Hermosillo y va a llevar ciertas gestiones en Hermosillo